¡Qué obole, pinches confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavid Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Estamos en un nuevo videíto de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ahí en el título y en la miniatura, cracks Tenemos por fin lo que son los nuevos modos que, pues bueno, ya estaban pidiendo que no son tan nuevos Porque aparentemente estaban ya se bien en lo que era la alfa cerrada Hace pues ya bastantito tiempo Bueno, la gente que realmente jugó la alfa cerrada desde que lo habían anunciado lo que era el juego Pues habían comentado que esos modos de juego estaban muy muy buenos Pero que pues bueno, cuando lanzaron el juego los habían quitado Sin embargo, pues ahora los van a volver a lanzar En este momento estoy en el servidor de pruebas que está única y exclusivamente para jugadores de PC Que si pues bueno, quieres obtener ya se bien lo que es un código Pues bueno, obviamente tienes que meterte ya se bien a lo que es la cuenta de Reddit En lo que es en el Twitter Bueno, no, no, no es Twitter En la cuenta de Reddit de Raw Company Bueno, de todas maneras les voy a dejar el link aquí abajo en el primer comentario Por si quieren descargar lo que es el servidor de pruebas Pues bueno, la verdad estaría muy bien para que dieran ya se bien su FED ¿A qué me refiero con el FED? A que bueno, den obviamente algunos comentarios sobre algunos errores sobre lo que es este juego En este video chicos nada más les voy a mostrar de que se trata cada uno de los juegos Bueno, les voy a explicar Y bueno, si puedo más tarde estaré ya se bien subiendo un videito jugando cualquiera de estos modos de juego ¿Vale? Así de que pues bueno, de haber dicho todo esto o después de haber dicho todo esto Ahora sí, como pueden ver chicos aquí tenemos lo que es un tiempo limitado Lo cual a mí en lo particular no me parece de lo muy aceptable literalmente Me gustaría que de alguna manera ya vieran, ya dejaran de lo que son de manera fija Lo que son estos modos de juego Por lo menos alguno, uno o dos modos de juego de estos los dejaran ya se bien por tiempo ya indefinido En fin, tenemos ya se bien lo que es este nuevo modo chicos que se llama el modo Wigman ¿De qué se trata todo esto? Pues bueno, este nuevo modo nos comenta que te pone a ti ya un compañero contra otro equipo de dos hombres Por el dominio de mapas de escaramuzas más pequeños O sea, me refiero mapas más pequeños Diseñado para combates intensos y de alto riesgo Dependerás de tu compañero de equipo para neutralizar rápidamente a tus oponentes Y pues bueno, tenemos ya se bien lo que son tres modos de juego Entre ellos está lo que es el Wigman Standard Wigman Strikeout Y ya se bien lo que es el modo de juego de cuenta atrás Vale, pues vamos a empezar primero con el de Wigman Standard Que bueno, en este caso, digamos, consta de que cada equipo tiene una sola vida Cada partido es el mejor, aquí por ejemplo que es este Cada partido es el mejor de nueve en total O sea que prácticamente son nueve rondas Y pues bueno, obviamente el primero que llegue a nueve rondas Pues bueno, va a ser el ganador Cada ronda dura solo 45 segundos Muy bien Se otorga una victoria al eliminar a todos los miembros del equipo contrario Vale Este creo que sí es, sí, ¿verdad? El modo Wigman Standard Ok, sí, perfecto Y después, es que hay uno, por ejemplo Aquí ya está un poco enredado Porque nos dice Si ningún equipo es eliminado dentro del tiempo dado Aparecerá un objetivo en el medio del mapa El primer equipo en capturarlo gana la ronda Cuando se acabe el tiempo Aparecerá un objetivo en el medio del mapa Entonces, literalmente Aquí por lo que yo quiero yo creer Que, pues bueno O sea, es que eso nada más es así como que Eliminar al equipo contrario Supongo que nada más Cualquiera de los dos Es básicamente lo que es lo mismo No lo sé Está un poco medio controlado Porque, por ejemplo Aquí, pues literalmente Que sí nos dice que es para eliminar Eliminar al equipo contrario Y que, pues bueno Solamente tienes una vida por round Que es lo que yo les estoy leyendo Aquí en este momento Pero Lo que es este De asalto de compañero de flanco Pues bueno Es lo que nos está diciendo Después que, pues bueno Que dice Que sin ningún equipo es eliminado Dentro del tiempo dado Aparecerá un objetivo en el medio del mapa Entonces, literalmente Pues bueno, no lo sé La verdad es que no lo sé Está un poco enredado Porque nada más nos da De uno solo Que es el Wigman Standard De Standard, perdón Wigman Strikeout Ah, perdón, perdón, perdón Sí, sí, sí Efectivamente Ese es el Standard, chicos ¿Vale? Ese es el Standard ¿Vale? En donde, pues bueno Obviamente aparecerá un objetivo Sin ninguno de los dos equipos Vale, vale, vale Todo está perfecto Sin ninguno de los dos equipos Pues bueno No se pueden eliminar En este modo de juego Aparecerá un objetivo En el cual tienes que capturarlo Y el primero que lo capture Pues bueno Va a ser el ganador de la ronda En este Se llama Wigman Strikeout Que, pues bueno Dice que cada equipo Tiene lo que son Seis boletos Cada partido es VO5 Que no sé a qué se refiere Con VO5 Yo soy muy tonto Para las abreviaturas Y pues bueno Nos dice que cada ronda Es de dos minutos Gana eliminando Las entradas De los equipos enemigos Capturar el objetivo También eliminará Un ticket del objetivo enemigo Cada 30 segundos ¿Ok? Entonces, pues bueno La verdad es que Este es el modo De Wigman Strikeout Lo cual, pues bueno Creo que también está Muy, muy bueno Y por último Tenemos lo que es El cuenta atrás Que este Es un nuevo modo Requiere flexibilidad Mientras tu equipo Intenta controlar La bomba Y evitar que tus Oponentes Te derroten Esto se jugará Al mejor de 5 rondas Cada ronda Su equipo comenzará Con 90 boletos Por cada segundo Que sostenga la bomba El otro equipo Perderá un boleto Habrá reapariciones Similares a Strikeout La tienda estará disponible Al comienzo De cada ronda Y la bomba Se llevará Como objeto O sea Se que Pues bueno Literalmente Tienes que colocar La bomba Tienes que defenderla Y pues bueno Obviamente Va a haber respawn Va a haber respawn Va a haber tienda Pero pues bueno Obviamente Cada equipo Va a tener Lo que es 90 boletos Que en este caso Son 90 tickets Vaya Por lo mismo De que Pues bueno Obviamente Es un modo De juego Muy rápido Es un modo De juego Así como que Como lo podremos Llamar Muy intenso Vaya Muy dinámico Entonces Pues bueno Es por eso Que pusieron Lo que son Lo que son Los 90 tickets Muy bien Entonces chicos Pues bueno Literalmente Volvemos a recapitular Yo sé que me voy a tardar Un poquito Pero es que creo que Al principio No me expliqué Muy bien El primero que tenemos Es compañero de flanco Y que se llama Wiman Standard Que pues bueno Obviamente Este Cada quien Tiene una sola vida Vale Son 9 rondas De 45 segundos Cada una Tienes que eliminar Al equipo contrario Si no eliminas Al equipo contrario Aparecerá un objetivo El cual tienes que capturar Si lo llegas a capturar Pues bueno Vas a ser El ganador De esa ronda El Wiman Strike Que pues bueno Obviamente Cada equipo Tiene lo que son 6 tickets Cada partido Es de 2 Es de BO5 O de jugadores Contra 5 No entiendo Literalmente Creo yo Quiero yo Dice que cada partido Es BO5 O sea No sé No sé Que se refiere Con BO5 Cada ronda Es de 2 Minutos Si alguien Sabe Que significa BO5 Chicos BO5 Me lo pueden Dejar aquí abajo En un comentario Que la verdad Es que no lo sabemos Y pues bueno Obviamente Como les comento Cada ronda Va a durar 2 Minutos Y pues bueno Gana eliminando Las entradas De los equipos Enemigos Y capturar El objetivo También te ayudará A ganar Y pues bueno Lo que es El cuenta Atrás Que pues bueno Tienes que colocar Lo que es la bomba Defender la bomba Todos aparecen Con respawn Obviamente Te matan Vuelves a aparecer Todos tienen 90 tickets Y pues bueno Obviamente Alguien tiene que llevar Obviamente Lo que es la bomba Para poder plantarla Y tener que defenderla Ok Así de que Pues bueno chicos Espero me hayas explicado Perfectamente En esos modos de juego De cualquier manera Lo que es En el día de hoy Voy a procurar Grabar un gameplay Y más tardecito Podérselos publicar Para que pues bueno Obviamente Puedan ver De que se trata Y el día de mañana Domingo Este Si me da tiempo Pues bueno Estaré publicando Pues otros videos Acerca de los otros Modos de juego ¿Vale? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Espero que haya servido De mucho Lo que es esta información Me puedas apoyar Con ese like Todo rico lino Que ya saben Que ayuda un montonazo A llegar a más gente Y seguir creciendo En esta plataforma Del inframundo Que se llama YouTube Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Besitos en su nalga derecha Yo soy El Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau